Amigos de Yo Influyo, soy Guillermo Torres Quiroz y en esta ocasión hablaremos acerca de pues cómo quiere Claudia Sheinman ir pintando sus exemplos, cuáles son los puntos que quiere ir de alguna manera definiendo, cuáles son sus temas de agenda y de alguna manera hacia dónde quiere ir y dónde la realidad le está llevando. Es curioso pero obviamente Claudia Sheinman como primera mujer en la presidencia presentó el 2 de octubre pues primero tratar de reivindicar cosas del pasado y después a eso hizo la presentación de una propuesta de reforma constitucional en torno al tema de pues la igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva que sería un tema que si no lo tocara de un principio pues se vería mal ante la comunidad feminista y ante distintos actores en ese sentido. Hay que recordar que por lo menos durante unas horas o unos días mejor dicho los tres poderes de la unión fueron encabezados por mujeres, nunca habíamos visto esto. Norma Peña en la Suprema Corte de Justicia representando al Poder Judicial y Figenia Martínez en la Cámara de Diputados y en el caso de Claudia Sheinman representando al Poder Ejecutivo. Así es como las tres cabezas, la cabeza del Poder Legislativo, la del Judicial y la del Ejecutivo encabezados por mujeres. Y bueno pues ante esto se presentó esta iniciativa, esta reforma constitucional con la presencia de la secretaria de las mujeres, Citlaly Hernández y de la consejera jurídica Ernestina Godoy, Claudia Sheinman habló de acabar con la violencia contra la mujer, la brecha salarial y algunos otros elementos que sin duda son pues temas que en la lógica vendrían en esa agenda. Sin embargo hay cosas abajo de esos digamos las letras pequeñas del contrato acerca de esta propuesta de reforma constitucional. Por ejemplo uno de los temas a mayor discusión son los gabinetes de paridad y es que si bien es cierto que cada vez la mujer ha ido ganando espacios, el obligar con cuotas a que la mitad del gabinete o los cuerpos ya sean municipios y en estados sean encabezados por mujeres y la mitad por hombres, de alguna manera está obstaculizando una realidad. La realidad es que se debería detener a la gente por su capacidad y no por cuotas. La capacidad es algo que debería de ser tomado en cuenta primero y por encima del tema de la cuota y es que que termina pasando que en muchos lugares en muchos momentos pues no hay gente experimentada, no hay gente capacitada y bueno esto incluso lo vemos cuando se entregan cuotas pues algún líder sindical, algún grupo particular que dio votos y bueno hay que darle su espacio y como se les da su espacio, como se les da su representación pues no siempre son los mejores. Pero obligar en este caso por ejemplo a que una se den obligatoriamente esos espacios de paridad pues en lugar de preocuparse por capacitar más mujeres, que más mujeres se involucren en la administración pública, en la política, lo que se termina haciendo es simple y sencillamente cubriendo cuotas y entonces muchos políticos terminan poniendo a la esposa, a la hija, a la hermana, a la prima, al amante, a lo que sea, pero terminan poniendo a alguien para cubrir ese acuerdo. Ese es uno de los problemas de esa reforma que está poniendo la propia Claudia Scheman y otro en el que de forma disfrazada sin duda se pone por ejemplo temas como el aborto y que se van a convertir en la válvula de escape de la propia Claudia Scheman ante un tema que es una realidad mayor que supera la agenda que está ella promoviendo que es precisamente el tema de la inseguridad. Pero antes de pasar al tema de la inseguridad, vale la pena comentar algo que sin duda es significativo y que habla precisamente de ese espacio ganado por las mujeres. Y Virginia Martínez falleció apenas hace unos días, entregó la banda presidencial, murió a los 99 años de edad, sin duda una mujer que tuvo una larga trayectoria política, podríamos decir que de las primeras mujeres políticas en toda la extensión de la palabra, desde que fue maestra, directora de una escuela, la escuela de economía, embajadora, senadora, diputada, una mujer que sin duda estuvo participando primero en el PRI, luego en el PRD, pasó incluso por el PT y luego por Morena, que sin duda rompió en su época el techo de cristal, que hizo muchísimas cosas que demuestran una manera que ante la adversidad se puede salir adelante. Y uno no puede simpatizar con Virginia Martínez de muchas cosas, pero uno debe reconocer que efectivamente fue muy simbólico la entrega del poder. Y que más allá de las cuotas, pues ahí está el significado de que una mujer que hizo una trayectoria durante un buen tiempo, pues entregó la banda, que era uno de sus sueños, y que fue, digamos, algo simbólico. Y lo que debería de hacer Claudio Hashemar en homenaje a Ifigenia, y debería ser en homenaje a todas las mujeres de México, más allá de darles la pensión a partir de los 60 años, es hacer una verdadera estrategia de seguridad, porque se acaba de presentar la estrategia de seguridad por parte de Omar García Harfuch, y cosa curiosa, pero el tema, en gran parte, el tema de la violencia, que lo hemos visto con el terrible asesinato, la decapitación de Alejandro Arcos, quien fuera el alcalde de Chilpancingo, pues nos sensibiliza de que la situación está mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Y cuando vemos que en las cifras las que son más atacadas son las mujeres, la gran pregunta es, ¿por qué no hacer una atención especial hacia esa materia? Bueno, se presentó esa estrategia, los cuatro ejes de seguridad de la nueva administración, de la nueva estrategia de seguridad, en la que se eliminó el tema de abrazos no balazos, tiene que ver con atender las causas, la segunda coordinación de la Guardia Nacional, la tercera el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y el cuarto la consolidación del gabinete de seguridad en coordinación con los estados. Tres de esas cuatro estrategias ya las hicieron en la en el gobierno anterior con abrazos no balazos, solamente se va a meter ahora el tema de la ciberseguridad y la inteligencia, y de meterle todo esto a los fierros, como se diría coloquialmente, y que eso sí rompe con lo que se había hecho en el pasado, porque con el observador no se invirtió ni un peso en tema de tecnología. Pero ahora, bueno, viene este esfuerzo, aunque no se dijo abrazos no balazos, la estrategia sigue muy parecida, pero lo interesante es que no hay una atención, por ejemplo, hacia la violencia a la mujer en esa estrategia, sí en la iniciativa de la propia Shaman, pero no en este tema, y también hay que decirlo así, la violencia sigue siendo un elemento que está complicando la situación de vida de muchísimos mexicanos. Por lo tanto, pareciera que por más que claro, Shaman quiere imponer que en su agenda, la agenda de su gobierno sea los programas sociales para continuar con esta dinámica de clientelismo electoral disfrazado, por más que quiera con ese tema de la igualdad ostantiva, por más que quiera decir ella que las inversiones son parte de las inversiones ahora con los trenes y con todo esto, y obviamente la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial son los ejes de su gobierno, hay una realidad. La inseguridad se ha convertido en el verdadero tema, en el tema de preocupación y el tema que tiene que atender. Las agendas que uno pone, como diría la frase, uno pone y Dios dispone. Y bueno, pues aquí pareciera que a pesar de querer desviar la atención con esos otros temas, hay una realidad, y es el tema de la seguridad. Y es el momento en el que realmente ponga orden y control. Vimos sí a Omar García Harpuch, acompañado del Secretario de la Defensa Nacional, muy valiente en las calles de Culiacán, claro, con un gran operativo, dando una señal de que ya las cosas están tranquilas ahí, e incluso recibiendo al propio Rubén Rocha, un gobernador que es señalado pues por vínculos con el crimen organizado. Y hemos visto las operaciones poco a poco que se están haciéndose de la Guardia Nacional en algunos estados, pero el tema tiene que ser un tema que tiene que atender. Y sí, se le puede dar la razón a la presidenta que no quiera repetir la guerra de Felipe Calderón, se le puede dar la razón de que no quiera copiar ese modelo, pero no puede copiar tampoco el gran fracaso del modelo de abrazos no balazos, el cual provocó 200 mil homicidios dolosos, más de 6 mil personas secuestradas durante seis años y el aumento de los delitos de alto impacto. Eso, eso que siempre quedará marcado en la historia y la que la propia Claudia Sheinbaum puede cambiar, o si quiere mantener la misma dinámica, solamente ella debe de darse cuenta que tiene que hacer como prioritario el tema de seguridad.